¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Eres débil? ¿Tienes problemas? ¡No te preocupes! ¡Tenemos para ti los mejores maestros de las artes marciales! ¡No te pierdas Kenichi! ¡Y haz de voz fuerte con él todos los días! ¡Por el centro de la televisión! ¡Bart, you've got some unique activity in your brain's pleasure mode! ¡Diagnosis, Butterfinger added! ¡No cure! ¡Cooool! ¡Crisp and crunchity, peanut buttery! ¡Nothin' like a Butterfinger! ¡Nothin' like from Nestlé! ¡Oh, why does Bart always get the good diseases?